Bueno, le quiero comentar que los días 13 y 14 de marzo se van a realizar en las instalaciones del DIF municipal las primeras jornadas de atención personalizada para beneficiarios del Seguro Social de los Estados Unidos. Invitación para todas aquellas personas que hayan laborado del vecino país por un periodo de al menos 10 años con un Seguro Social válido para que se presenten a comprobar con sus beneficiarios de algún apoyo económico. De igual forma, los herederos de personas fallecidas, hijos, menores o con discapacidad pueden ser acreedores a beneficios. Las consultas serán gratis, pero hay que hacer una cita al siguiente teléfono para que lo apunte 001-520-287-4935, se lo repito, 001-520-287-4935. La jornada es organizada en coordinación por el Consulado General de México en Nogales, Arizona y el Consulado General de Estados Unidos en esta ciudad. El Ayuntamiento también de esta frontera está colaborando con esta acción.